Hola, hola, hoy te traigo este oráculo, que es un oráculo de los ángeles, así se ve por delante, así se ve por un costado, así se ve por atrás, por arriba, por abajo, y listo. Lo abres, y viene con su libro, este es como una guía, tiene mayor explicación para las cartas que saques, y viene este, y viene con tarjetas muestras, las tarjetas muestras son recomendaciones de otros, tarjetas que puedes comprar, etc. No digas, medita, también tiene colores muy hermosos. Se ve muy bien en la cámara, la verdad, no pensé que se apreciara tan bien. Centra tu mente, el milagro de la oración. Limpia tu vibra. Vive tu oso. Vamos a ver. Poder interior. Acto de fe. Manifiesta tu luz. Siguiendo una. Ángel de la tierra. Sincronía. Arcángel. Arcángel chamoy. Espíritu animal. Amor incondicional. Uy, qué ganas de estar en la playa. Date tiempo para respirar. Ay, esta es hermosa. Señales del cielo. Mueve tu cuerpo. La voz interior. Estás protegido. Estás protegido. Yo tengo una muy fuerte conexión con el Arcángel San Miguel. Honra tus sentimientos. Dios. El milagro del perdón. Amigos dignos de confianza. Honra tu belleza. Manifiesta tu verdad. Manifestación de milagros. Transformación. Apoyo espiritual. Equilibrio. El médico divino. Arcángel Rafael. Ustedes vayanme diciendo. Qué temas quieren que les vaya platicando al respecto. Porque voy a ir subiendo más videos. Sobre esto. Estudio y aprendizaje. Qué tal? Confía en lo que te late. Confía en lo que te late. Ser escribido en silencio. Ah, perdón. En el cielo. ¿En qué estoy pensando? En la calma, en la paz. Dones espirituales. Amate y acéptate. Esta también es muy bonita. Y habla de la autoestima. Elecciones positivas. Expresa tu creatividad. Cambio y transición. Conecta con la música. Conecta con la música. Nuevo comienzo. Guerrero de paz. Cuenta tus bendiciones. Qué tal? Recuerden siempre agradecer todo lo que tengan. Y finalmente. Abundancia espiritual. Y como siempre. Les tengo un regalo. El regalo. Y ahora. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Vamos a agarrar. Vienen. Ya tienes pardones Tienes pardones Así que si hoy Quieres recibir un mensajito Te pido que cierres tus ojos Respira profundamente Y piensa en aquello que Quieres que sea Que sea respondido Te voy a dar Un mensajito Como regalo por haberte quedado hasta el final Ahí está la primera Y la otra Si te quedaste hasta acá Es porque estos mensajes eran para ti El milagro de la naturaleza Gracias ángeles por ayudarme a volver A conectarme por medio de la naturaleza Y aire fresco Con esta carta Los ángeles te invitan a que hagas un poquito más de ejercicio Que te muevas Porque seguramente has estado un poquito estancado Y es natural Y la segunda Nos habla de equilibrio Gracias ángeles por traer equilibrio a mi vida Y me hablan de un libro ¿Se preguntaste por un libro? Se requiere Se requiere Vamos al azar Una Otra más Dos Y otra más Tres Tú elige Uno Dos O tres Tú me dices ¿Ok? Empezamos con la primera La primera es Manifestación de milagros Arcángel Orión Está contigo Por manifestar tus milagros en mi mundo Entonces vamos a ver ¿Qué significa esta carta? Manifestación de milagros Manifestación de milagros Esta carta te dice Eres bendecido al recibir esta carta tan especial Porque los ángeles están cerca de ti Para manifestar lo que más deseas De las maneras más milagrosas Los milagros suceden naturalmente Y cuando no suceden Es que algo salió mal Pero los ángeles están ayudándote A alinear tus pensamientos Y tu energía Para que así manifiestes las bendiciones Que en verdad mereces Recuerda que eres un mago Y que se te ha dado el poder Y la energía Para crear la vida que mereces Cualquier cosa que pienses Es verdad Es creada Lo que crees se manifiesta Los ángeles quieren que sepas Que la vida que quieres está aquí Y que estás en un lugar perfecto Y en el espacio ideal Para crearla Estás lleno de la energía infinita Del cosmos Entonces Permite que esta energía Manifieste bendiciones en tu vida ¿Qué quieres que se manifieste a continuación? Siempre y cuando sea un pensamiento lleno de amor Créalo ahora Bueno, este es uno de Esa fue tu carta Y te dicen que el arcángel Orión Es uno de los ángeles más recientes En ofrecer su ayuda al cielo Nos permite conectarnos con todo lo que es Y nos recuerda Que somos uno con todos En todo el universo Orión es un ángel del cosmos Su energía nos recuerda Que debemos pedir un deseo Cuando vemos una estrella fugaz Y nos ayuda a crear los eventos Más maravillosos en nuestra vida Solicitar la energía de Orión Visualizarte rodeado de estrellas Y con la conciencia de que estás conectado Con todo el universo Y que curioso ¿Quienes estrellas? Estrellas, estrellas Si estás conectado con estrellas También es para ti Vamos Aquí nos eligieron La segunda carta La segunda carta Te habla de estudio y aprendizaje ¿Qué tal? Gracias ángeles por permitirme ver Que cada día es un día para aprender Si has considerado meterte a estudiar algún curso nuevo O tener algún otro proceso de aprendizaje Tus ángeles te alientan a que lo hagas Te servirá para entender mejor las fortalezas Y los talentos que posees Y te ayudará a crear una vida bien equilibrada Eres un estudiante nato Y al estudiar algo que te atrae Podrás canalizar tu energía hacia tu estudio Y refacer tus expectativas Si estás estudiando No olvides llamar a los ángeles para que te guíen Te ayudarán a usar tu inteligencia Dada por Dios Tus ángeles están aquí para decirte Que serás un aprendiz durante toda tu vida Tu alma Ha estado viajando durante cientos de años Por este universo Aprendiendo de lo que se trata la vida Ahora tus ángeles te piden Que veas la experiencia de aprendizaje En los retos a los que te enfrentas en la vida Pregúntate ¿Qué está enseñándome esta situación? Cuando medites sobre la respuesta Debes estar atento a cualquier pensamiento o destello Es tu alma Que te enseña lo que necesitas saber Cada día es una nueva oportunidad para aprender Esta carta prácticamente habla De que pasaste por un acontecimiento Que tal vez no fue muy bonito Pero necesitas aprender de él Y una vez aprendida la lección Podrás continuar Con tu vida Vamos con la tercera Dice Amigos dignos de confianza Gracias ángeles Por rodearme De personas dignas de mi amor Y de mi confianza Amigos dignos de confianza Cuando eliges esta carta Los amigos con los que compartes tu día Son sin duda dignos de confianza Estás rodeado de muchos ángeles de la tierra Y almas que de corazón desean lo mejor para ti Las personas que te hacen reír y llorar Son las almas que estarán contigo durante todo el viaje Y estás siendo alentado Para que pases tiempo con tus amigos Porque tienen muchas cosas en común Y cuando te diviertes Los ángeles se les unen Y también lo pasan bien Quizá te hayas sentido un poco Hecho a un lado Y un poco inseguro En cuanto a quien es sincero en tu vida No te preocupes por eso Los ángeles están aquí para ayudarte Si les entregas cualquier preocupación O problema Con tus amigos Permites que una fuente de amor Te guíe hacia la paz que mereces Los ángeles Te ayudarán a ver A darte cuenta Y a saber quién está en tu misma vibración Que tú Para que puedas disfrutar del tiempo juntos Si sientes que no sabes quiénes son sus amigos Di la oración de esta carta Y los ángeles te dirigirán A aquellos que te darán su apoyo Y permitirán que tú los apoyes Recuerda que la amistad implica En equilibrio Y es una bendición Dar y recibir Entonces La oración es Gracias ángeles Por rodearme de personas dignas de mi amor Y mi confianza Listo Tal vez estabas preguntando Por una persona Que estás en duda Ellos te dicen que Las señales van a ser muy claras para ti Y bueno Eso es todo Les agradezco muchísimo su atención Que tengan una excelente tarde Hasta luego Gracias.